Bien, aquí estamos de nuevo damas y caballeros, un pequeño video que le he traído para que ustedes vayan capacitándose, vayan cambiando su forma de pensar a todas las reflexiones. Aquí se habla, le habla a su gran amigo hermano, Deini Medrano Baez. No sé si sabía que eso era el autor del libro, Cómo convertir sueños en heredades, que usted lo puede descargar desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando tenga conexión a internet. Y por supuesto, con algún ordenador en su casa. Tanto amigo, vamos a ver un poquito hoy sobre algunas reflexiones que he estado pensando durante la semana. Que dicen, eres o te convertirás en lo que estés pensando la mayor parte del día. No me acuerdo quién fue el que dijo esta reflexión, pero creo que fue Alex o Napoleon Hill, no me acuerdo realmente qué sea. La frase no es mía, solamente quiero que la humorice. Eres o te convertirás en lo que estés pensando la mayor parte del día. ¿Qué significa esto amigo? Disculpe, que si durante el día te enfocas en lo que podría llegar a pasar, que aún no estás pasando, ¿sabes qué? Nunca irás a tener tiempo para hacer lo que realmente deberías hacer. Sí, hay personas que durante la mañana, el día o la noche, o sea, durante todo el día se ponen a enfocarse o se ponen a pensar en lo que podría llegar a pasar la semana entrante, el mes que viene, el año próximo. Y sabes qué, nunca logran lo que quieren para su vida porque siempre te están preocupándose en vez de ocuparse. O sea, cuando la persona se está preocupando demasiado en lo que podría llegar a pasar, deja de disfrutar exactamente de lo que estás pasando. O sea, que en vez de realmente estar enfocado en lo que quieres ser, hacer o tener, realmente empiezas a ser un poquito menos productivo, empieza a llenarse de depresión, de tristeza, de amargura, empieza a guardar, empieza a coger malos hábitos. Porque recuerda, señor amigo, que una mente que no esté realmente enfocada en algo, es como este pequeño barco que estemos aquí. Que realmente es como este pequeño barco, señor amigo, que si realmente no tenemos dirección bien exacta de donde queremos llegar, de lo que queremos hacer, de lo que queremos tener en nuestra vida. Sabes qué, señor amigo, con el tiempo iremos a estar aquí, como este pequeño barco que tienes algunos años aquí ya estancado porque realmente no tiene dirección exacta de lo que quieres, de donde quieres llegar. Y aquellas personas también que no sepan hacia dónde quieren llegar o quieren hacer para su vida, con el tiempo se van muriendo. O sea, hay personas que a los 25 o 30 años ya han muerto. Pero sabe usted, tu amigo, que hasta los 90 no lo entierran porque realmente ellos creen que están viviendo, pero ¿sabes qué? Lo que están es muriendo. Y una persona realmente deja de crecer y evolucionar cuando realmente deja de estar enfocado en sus sueños y las cosas que quiere hacer, hacer o tener. Por eso le recomiendo, tu amigo, que por lo menos todos los días póngase a pesar por lo menos 10 minutos lo que a usted le gustaría hacer, ser o tener. Y no se pongas a esperar a que los tiempos mejoren para luego usted mejorar. Primero, mejore usted su corazón, o sea, su forma de pensar, actuar, de sentir, de actuar, etcétera, etcétera. Porque una vez que usted cambia todo lo que está en su mente, todo lo que está en su corazón, automáticamente empiezas a ver todo color de rosa. Si estamos amigos, por eso todos los días tenemos que estar pensando, como otra vez, les repito, en lo que queremos ser, hacer y tener. Y olvidarnos de lo que podría llegar a pasar, que aún no has pasado. O sea, que no sabemos si va a pasar. Entonces, si nos podemos estar enfocando siempre en lo que podría llegar a pasar, a pasar, nunca iremos tener tiempo realmente para hacer lo que realmente tenemos que hacer. O sea, lo que nos va a tener energía y positivismo en nuestra vida, etcétera, etcétera. Por eso, mi amigo, como lo dije, hay que estar siempre enfocado en algo. En algo que sea puro, limpio y necesario, porque si no, iremos a estar enfocados en cosas que realmente acaben con nuestra vida, acaben con nuestro destino, acaben con nuestras finanzas, acaben con nuestra relación familiar y social. O sea, que acaben con nuestra vida. Como le dije, mi amigo, una persona que realmente no sabe exactamente lo que quiere ser, hacer o tener. Es una persona que a los 25, 30 años ya ha muerto. Pero ¿sabes qué? Hasta los 90 no entierran porque aún siguen dando vuelta por la tierra, dando vuelta para aquí, para todos los lados, llenándose de negativismo y de cosas negativas que realmente no le dejan vivir una vida como Dios. Amigo, solamente fue un pequeño toque para que sepa que tu vida es importante y quiero que te esté enfocado siempre en lo que quieres ser. Y no te pongas a pensar que no puedes porque eres pequeño, eres muy gordito, tienes mucha edad o eres muy flaco o no sé, vienes de familia muy pobre. O sea, tienes que olvidar todo esto y tirarse adelante porque recuérdese que adelante está lo bueno, lo limpio y lo necesario. Y que se te queda siempre en el mismo lugar, lo más probable es que te quede como este pequeño barco, que ya sus piezas, sus engines, la máquina, todo esto ya está ya podrido porque realmente ha dejado de moverte. ¿Sabes qué pasa? Así me pasa con tu vida una vez que dejas de moverte, dejas de evolucionar, te vas a decrecer, que empiezas a qué? A morirte, o sea, empiezas a destruir tu intuición, o sea, tu vida, tu energía, tu cuerpo, tus herramientas, porque realmente has dejado de cuidarle, de darle lo mejor, de alimentarte bien, de hacer tu deporte, de crecer físico, estético, intelectual, económico y familiar. Por lo tanto, mi amigo, no tengo más que desearte, que mi padre se iba diciendo, recuérdese que salud te deseo, tal vez como dice Alex, y lo demás depende de usted. Gracias por su tiempo, por su atención, y que Dios siempre esté con usted. Recuérdese que tenemos nuestro libro publicado por aquí, por Amazon, o lo puedes cargar de la página de Punto Rojo Editorial, a un coste de 14.99, si lo vas a comprar directamente en papel, y si lo vas a descalar le cuesta 4.99 euros, que es un libro que no es exactamente de cómo, bueno, disculpe un segundito, es un libro que no es exactamente de cómo podemos cambiar nuestra forma de pensar actualizaciones, sobre todo un libro que habla de cómo realmente podemos fijar nuestras metas a 5 años, a 10 años, 15 años, 20 años, a 20 años, etcétera, etcétera. Un libro que te mantiene siempre equilibrado en las siete reglas de equilibrio, viene siendo en lo físico, estético, intelectual, económico, familiar, social y personal. Este es el libro que yo he escrito para usted, ¿Cómo compartir tu sueño en hermosas realidades? Que lo puedes cargar desde cualquier parte del mundo, tiene 134 páginas, no es un mataburro como hicimos en América, es un libro práctico, un libro que te habla con palabras de HL, o sea, palabras de centavo, palabras básicas para que te entiendas bien y marchas a la obra. Bueno, hasta aquí, llegó esta oración y ya nos vemos más adelante. Gracias por tu tiempo y por tu atención, que Dios te siga siempre bendeciendo porque además está aquí en tu mente y en esta pequeña obra que yo he escrito para ti, estimado y querido amigo o amiga. Gracias.